Este siluete de YouTube, ya se va abriendo un poco más la panorámica acá, se alcanza todo el transcristo rey y comenzamos a hacer estas tomas desde la parte de abajo para irnos hacia esta estación para contarles un poco cómo está el manejo de este cable, cómo está la operación hoy sábado 13 de agosto de 2022, pausamos aquí y ya nos vamos, cogemos la moto y nos vemos Ya estamos aquí afuera de la estación del cable de Lleras Camargo, como lo dijimos nos vinimos de abajo del embalse del río Cañoralejo para contarles un poco cómo está la operación del cable hoy sábado 13 de agosto de 2022, en el día número 44 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé el cable operando de forma normal a estas horas del día de hoy, sábado 13 de agosto de 2022 con las walas que son patrimonio del transporte acá en la comunidad Walas, transporte de la estrella que inició en el año 1989 antes no existía transporte público, a excepción de Pistoloco que estaba llevando gente en un Willy 54, y así se inició el transporte público, hoy tenemos este alimentador que es el cable aéreo de Siloé, y estamos ubicados en la estación del cable de Siloé Lleras Camargo aquí a un lado del sector Los Briñes, se nos acaba de morir uno de los vecinos de este sector que sentaba siempre en la banquita que mostramos anteriormente, acá afuera de la estación del cable acá en esta banca, ahí en esa banquita permanecía este señor, vecino aquí de la barriada que murió de infarto cuando iba a pedir una ayuda del gobierno en la parte baja de Siloé bueno, nos vemos más adelante con más videos, esta es la estación del cable de Lleras así está la movilidad en el territorio, con las walas, con los motorratones, con particulares y con este que se...